Mientras tanto, le platico que el dirigente nacional de Morena celebró el aval del INE a los lineamientos de las precampañas. El instituto estableció un tope de más de 34 millones de pesos, un poquito más de 34 millones de pesos que cubren gastos en propaganda, transporte, hospedaje y hasta los sueldos de los equipos de los aspirantes. Mario Delgado aseguró que a partir de esta determinación se acaba con cualquier tipo de especulación sobre los procesos internos del partido.